Bien, primero vamos a ver un poco de la parte teórica ya, con las fórmulas que vamos a ocupar para resolver los ejercicios del día de hoy. Primero vamos a definir qué es el movimiento oscilatorio, que bueno, ayer en laboratorio ya lo hemos respondido. Y esto tienen que aprendérselo si o si de memoria porque en cualquier momento el ingeniero le va a tomar examen oral y va a entrar en el si o si es una pregunta segura a los primeros que van a tomar. Entonces es el movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. ¿Qué era el periodo? El tiempo que tarda en hacer una oscilación completa. Bien. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula del periodo? ¿Uno es la frecuencia? No. Bueno. Dos pi recta de la longitud sobre la gravedad. Exacto. Yo sabía. Periodo es el tiempo que tarda una oscilación completa. Completo. La fórmula del periodo es igual a dos pi sobre frecuencia, ¿ya? Así que esa es la primera fórmula que se deben de aprender. Dos pi sobre frecuencia angular. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia angular es la cantidad de periodo que se da en unidad de tiempo. La frecuencia. De oscilaciones. Un determinado... Bueno, otra cosa que le va a preguntar es sí o sí las unidades. El periodo... El 34... 22.50. ¿Quién está en la venta, creo? Más se vendió el árbol. Apaguen su micrófono, por favor. Si le echen a ese pay. ¿Está bien? Su vasito de su mamá. Ni siquiera... Botarlo, Eduardo. Ya está, creo. Como le decía, el periodo se debe medir en... Segundos. La frecuencia angular se debe medir en radianes sobre segundos. La frecuencia normal se mide en Hz. El periodo está en segundos. Hz es lo mismo que yo diga radianes sobre... Perdón, segundo a la menos uno, ¿no? Por si acaso. ¿Qué es la frecuencia angular? Frecuencia angular. ¿Su definición? ¿No es lo mismo que frecuencia? No. No. Porque... La frecuencia... La frecuencia angular... La frecuencia angular creo que era... La velocidad en radianes sobre segundos. Tangencialmente de un punto. El ángulo, ¿no? El ángulo recorrido por unidad de tiempo. Es lo que en física 1 ustedes llamaban velocidad angular, ¿no? Ángulo recorrido por unidad de tiempo. Donde W se mide en radianes sobre segundos. Bueno, si quieren una fórmula sería W igual a 2pi sobre el periodo. Despejando, ¿no? De la fórmula del periodo. Bueno, el ingeniero dice que no puede usar formulario, pero igual vayan anotándoselo ya. Al final, este... Si el examen es virtual, no se va a enterar que usaron formulario. Guiño, guiño. ¿Qué es la fase inicial? Eso quedará grabado. La fase inicial es desde qué ángulo comienza a girar. Ya. Él dice que si usan formulario es porque le demuestran que no aprendieron las fórmulas, nada más. Es... Ángulo... O posición... O posición donde inicia el movimiento. Esto se mide en radianes ya, por si acaso. Movimiento. Se mide en radianes. Bien. ¿Qué es la amplitud? ¿Qué es la amplitud? ¿Alguien sabe qué es la amplitud? ¿La distancia máxima recorrida? Es la variación máxima de la onda. Vamos a llamarle como la máxima... Máximo desplazamiento. Máximo máximo de una onda. Máximo desplazamiento. Máximo desplazamiento. Esto puede ser tanto amplitud positiva como negativa. Cuando estudiamos el movimiento oscilatorio, tenemos funciones senoidales y cosenoidales. Y como ya pasaron cálculo uno, saben que estas funciones tienen dos amplitudes, ¿no? Una positiva y una negativa. Ecuaciones del más... No del más... Así está. ...un sentido político, ¿no? Del movimiento armónico simple. Posición. ¿Cuál es la fórmula de la posición? X igual a... A por seno de frecuencia angular por tiempo más... Esa variación... ¿Cómo? No me olvide cómo se llama la fase inicial. X es posición. ¿Ya? Que en el sistema internacional debe estar en metros. En el sistema segecimal debe estar en centímetros. A la amplitud, ¿no? Igual. La amplitud en el sistema internacional debe estar en metros. En el sistema segecimal en centímetros. Frecuencia angular. Esa frecuencia angular debe estar en radianes sobre segundos. En ambos sistemas ya. T, tiempo. En segundos sistemas. Y alfa es la fase inicial. ¿Ya? En su examen oral no van a estar diciendo no. A por seno de WT más alfa. Tienen que decir la posición igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Si no, todo eso les va a quitar el punto al ingeniero. Bien. Entonces esa es la fórmula de la posición. En función del tiempo. Esto sí o sí ustedes lo deben usar en su calculadora en radianes, por si acaso. En radianes. Así que fíjense antes de su examen. Otra cosa que deben fijarse bien, que si les pide una posición, la posición nunca será mayor que la amplitud. Por eso es que la amplitud, dijimos que es el máximo desplazamiento. Es lo máximo a donde puede llegar una onda. O sea que esta posición debe ser menor o igual a este valor de la amplitud. Entonces, eso es posición. La velocidad. Dijimos que la velocidad se define como la variación, ¿no? O la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, derivando esta función senoidal con respecto al tiempo, me va a quedar derivada de seno es coseno. Y como aquí hay tiempo, entonces W sale, ¿no? W por A por el coseno de frecuencia por el tiempo más fase inicial. Eso es la velocidad y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, derivando coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Seno. Menos seno. Entonces, menos. Pero como hay esta frecuencia angular, va a salir como constante. Por frecuencia, frecuencia al cuadrado. Bien. Seno de frecuencia por el tiempo más fase inicial. Bien. Y esas son las tres ecuaciones del movimiento armónico simple. En un examen normal que les pida esto. Obviamente con los valores, ¿no? O les va a dar la ecuación y les va a decir que resuelvan. Que se yo le va a decir ayer la amplitud, la frecuencia, el periodo, o cosas así. Entonces, vamos a anotar aquí en qué se mide la velocidad. B es velocidad. Y se miden metros sobre segundos, ¿no? Y en el sistema segecimal, centímetros sobre segundos. A es aceleración. Y se miden metros sobre segundos al cuadrado. O centímetros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Qué habíamos dicho que era A? ¿Se acuerdan? ¿El desplazamiento máximo? Amplitud. ¿El desplazamiento máximo? ¿Aceleración? O sea que es la máxima posición. Entonces, ¿qué llegaría a ser W por A? ¿Piensé que era la fórmula? Era la fórmula de velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto de aquí y esto de aquí? ¿Velocidad máxima y aceleración máxima? Bien. Entonces, cuando me pida la velocidad máxima y la aceleración máxima, me está pidiendo esto de aquí. Acuérdense del cálculo 1. Todo lo que estaba antes de la función seno o coseno era el máximo valor. Entonces, significa que esto, frecuencia angular por la amplitud, es la máxima velocidad. Y menos frecuencia al cuadrado por la amplitud es la máxima aceleración. Entonces, eso vamos a notarlo aquí. Perdón. Disculpa, una pregunta. Solamente en la parte de las ecuaciones del más, hay que estar en... ¿La ponemos en la calculadora? ¿Radianes? Para el parcial, todo en radianes. Voy a explicar en qué momento lo van a cambiar a DEC, cuando avancemos péndulos simples. Hoy, la ayudantía ha sido en radianes ya. Todo su primer parcial en sí va a estar en radianes. Solamente hay un tipo de ejercicio que se resuelve con la calculadora en DEC. Bien. Entonces, ¿a qué es igual a velocidad máxima? ¿Su fórmula? W por A. Frecuencia... angular. Frecuencia por amplitud. Amplitud. Frecuencia. Bien. Esto estará en metros sobre segundos, ¿no? O centímetros sobre segundos, dependiendo en qué sistema les pide el ingeniero. ¿Y la aceleración máxima? Menos W al cuadrado. Esto... Bueno, con el ingeniero sí. Menos W al cuadrado, ¿ya? Pero, por ejemplo, si van a estudiar de algún libro, la aceleración máxima tiene tanto valor positivo como negativo, ¿no? Entonces, menos W al cuadrado por A. Menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Bien. Entonces, esas son las fórmulas básicas que vamos a ocupar para hoy. Si es que aparece otra por ahí, no se sorprendan. Una pregunta. El ingeniero nos dijo que la aceleración siempre nos tendría que dar negativa. Claro, por la fórmula. Sí, pero justamente en el ejercicio que nos dio salió positiva en la anterior clase. Nos dijo que era por algo del seno que sería negativo. Sí, 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 sí. Ya cuando la posición, por ejemplo, de aquí, podemos decir que la aceleración es igual a W al cuadrado por ¿qué era esto de aquí? Amplitud. Amplitud por seno WT más alfa. Es X, ¿no? La posición, ¿cierto? Se encontraba hacia abajo, entonces. La posición. Si la posición está en la parte negativa, menos con menos me va a dar más. Positivo, sí. Entonces, pero de todos modos nos notamos con negativo, ¿no? Así nos indicó el ingeniero. Claro. El valor es negativo. La aceleración máxima para el ingeniero le van a colocar como negativa. Ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta antes de empezar el ejercicio? Bien. Esto es un ejercicio clásico que seguramente va a entrar en ese examen. Con otros valores, obviamente, ¿no? Me dice, un movimiento armónico simple está representado por la ecuación velocidad igual 8 coseno de 0,2 T menos pi tercios en unidades del sistema internacional. Calcular. Inciso A, la amplitud, frecuencia angular y fase inicial. Inciso B, el periodo y la frecuencia. Inciso C, la máxima aceleración. Inciso D, la posición para T igual a 2 segundos. Y, por último, la gráfica de la aceleración versus tiempo. Entonces, datos. ¿Qué es lo que me da datos? La ecuación, ¿no? Velocidad igual a 8 coseno de 0,2 T menos pi tercios. Bien. En unidades del sistema internacional. A ustedes les dice que calculen como inciso A la amplitud, la frecuencia angular que es W y la fase inicial. Por lo tanto, cuando le dé esta ecuación, lo primero que deben hacer ustedes es comparar a su ecuación genérica. ¿A qué era igual la velocidad? Su ecuación la tengo aquí arriba. Frecuencia angular por amplitud. Frecuencia por amplitud por el coseno de WT más alto. Entonces, esto es frecuencia por amplitud coseno de frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien. Luego de esto, lo que hacen es comparar, ¿no? W A es igual a 8 W es igual a 0,2 y menos pi tercio es igual a alfa, ¿no? La fase inicial. Quiero bajar un poco. Sí. Bien. Entonces, con eso yo ya puedo responder la primera pregunta que me dice la amplitud. Ah, bueno, no tengo la amplitud, ¿no? Tengo la frecuencia angular. Sí. La frecuencia angular es 0,2. Sus unidades nunca se van a olvidar, ¿ya? Radianes sobre segundos. Si ustedes le ponen 0,2 no le va a hacer valer. la fase inicial es menos pi tercios radianes. Menos pi tercios radianes. Y ahora sí, la amplitud. De la ecuación yo tengo que frecuencia por amplitud es igual a 8. Por lo tanto, despejando la amplitud es igual a 8 sobre frecuencia reemplazando 8 sobre la frecuencia que es 0,2 ¿cuánto les da? 40 ¿40? Sí. 40. Como dice el sistema internacional la amplitud se mide metros. Ahí está el primer inciso. el inciso B que me pedía la vamos a ver el inciso C me dice periodo y frecuencia el periodo y la frecuencia entonces esas son mis incógnitas auxiliares auxiliares disculpe tengo una duda ahí en los datos que puso ahí en inciso A de frecuencia angular y de alfa lo puso usted en las unidades de radian ¿eso por qué lo hizo? disculpe o sea ¿por qué lo puso en esas unidades? Es que esa le dije que eran las unidades ¿no? aquí vamos a ver la tablita inicial le dije que la frecuencia angular en el sistema internacional se mide en radianes sobre segundos y la fase inicial en el radianes estoy bien sí ya estoy bien gracias eso es ¿alguna otra consulta? ¿no? bien entonces el periodo ¿a qué era igual el periodo? 2 pi 2 pi sobre el raíz de longitud ¿cómo? no, 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 no todavía estamos en movimiento armónico siempre normal 2 pi sobre frecuencia angular sobre 2 pi sobre frecuencia angular entonces reemplazando 2 pi sobre sobre la frecuencia que era 0,2 si la calculadora tiene que tener radiana ¿no? sí aquí no me va a afectar el sí en este cálculo pero igual manténgala radiana 31,40 y 1 1 sí ya segundo sí, eso bien la frecuencia ¿qué era igual? 1 solo uno sobre lo que le dio ustedes colocan en su calcular 1 sobre ANS para que les dé exacto 0,03 0,03 3 0,03 ¿qué más? 1 1 1 1 1 8 2 unidades Hertz 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 que es lo mismo que yo diga segundo a la menos 1 por si acaso a ver inciso C la máxima aceleración ¿a qué era igual a la máxima aceleración? la frecuencia angular por amplitud es aceleración máxima o máxima aceleración la aceleración máxima es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por amplitud por amplitud bien reemplazando menos la frecuencia angular que era 0,2 al cuadrado por la amplitud que era 40 aquí está 40 eso da menos 1,6 1,6 1,6 bien metros sobre el cuadrado ¿por qué da metros sobre segundo al cuadrado? porque W dan radianes sobre segundo al cuadrado y la amplitud está en metros radianes al cuadrado bueno radianes cuando multiplica no se toma en cuenta es como que no hubiera nada entonces por eso solamente me queda metros y segundo al cuadrado me quedaría ahí segundos al cuadrado la posición para T igual dos segundos cuando me dice ahí la posición para cualquier tiempo ¿no? tengo que hallar me dice perdón me dice la posición o sea X ¿cuánto vale X? para T igual a dos segundos eso quiere decir que yo debo saber cuál es la fórmula de la posición tengo la fórmula de la posición X igual a la amplitud seno de frecuencia angular por el tiempo más fase inicial voy a ir reemplazando ¿ya? aquí sí o sí en radianes por si acaso ¿cuánto vale la amplitud? 0,2 no 40 40 40 40 por el seno de la frecuencia angular que era 0,2 ¿no? por el tiempo el tiempo que me está dando de datos es 2 segundos más bueno la fase inicial era negativa en este caso ¿no? ¿se acuerdan? pi tercios aquí está la fase inicial era negativa menos pi tercios al calculo en cuanto le da menos 24,118 menos 24,118 a lo demás le sale eso confirmó ya bien y por último creo que eran cuatro incisos solamente aquí por último el inciso D me dice ah no ese era el D el E gráfica de la aceleración versus tiempo aquí la voy a acomodar esto es el D el E me dice que hay la gráfica de la aceleración versus tiempo le dijo algo al ingeniero si los exámenes van a ser presenciales o virtuales no lo comentó nada no le dijo nada no sorpresa va a ser ya recomiendale virtual yo creo que va a querer que sean presencial pero oye igual si es presencial sí o sí esto va a entrar si es virtual puede ser que les coloque las opciones de gráfica o les pida para que le envíen en el comprobante pero igual para que después nos digan que no les enseñé ahí sale una parábola no utilidad como que parábola claro porque aceleración es una función cuadrática de velocidad no pero estamos en funciones senoidales la función la aceleración es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial la gráfica la gráfica la gráfica del seno y coseno acordate entonces menos W al 0,2 ¿no? al cuadrado por la amplitud 40 seno de frecuencia angular 0,2 por el tiempo es mi mi variable ¿no? menos pi tercio que es la fase inicial ¿cuánto daba esto de aquí? 0,2 al cuadrado por 40 menos 1,6 bien menos 1,6 seno de 0,2 p menos pi tercios esta es la ecuación que yo debo de graficar ay no cambia eso ¿qué? que lo cambie eso ¿cómo? no sé bien ¿saben graficar no? supongo ya son alumnos de segundo semestre algunos de tercero y cuarto ¿está bien? ¿no podés? no sé solo para confirmar un momento ustedes llevaron físico bueno aquí no hay para hacer una línea ya no importa va a salir chueco ya lo que van a hacer es graficar bueno darle valores de tiempo y hallar los valores de la aceleración ¿cómo van a saber qué valores usar? en su gráfica les tiene que salir una onda completa ya por lo tanto ¿qué tiempo es el que tarda una oscilación completa? ¿de acuerdo? ¿cuál era la definición esa? el tiempo que tarda una oscilación completa el periodo entonces siempre me voy a guiar del periodo en este caso el periodo es 31 ¿no? entonces debe ser un poco mayor el tiempo que yo grafique a 31 obviamente no voy a hacer de 1 en 1 ¿no? puedo hacerlo de 5 en 5 o de 6 en 6 entonces eso ya depende de cada uno la gráfica no va a variar entonces por ejemplo vamos a hacer de 5 en 5 ya 0 5 0 5 10 15 20 25 30 y 35 siempre un valorcito más ya el periodo y hay que calcular cuánto vale la aceleración entonces lo que harían sería no colocar menos 1,6 seno de 0,2 y en vez del tiempo colocan 0 menos pi tercio y luego van cambiando 0 en vez luego 5 luego 10 luego 15 hasta que llegara a 35 pero para que lo hagan rápido supongo que la mayoría debe tener una calculadora superior a esta ¿no? una HP no tampoco así pero o sea estas calcios normales me permite hacer esta tablita entonces ustedes primero van a colocar en su calculadora mode que está y ahí van a seleccionar la opción tabla tabla o table depende de cómo esté programada su calculadora seleccionan seleccionan tabla y les va a salir algo así F de X ya están por ahí o todavía la T la T le ponemos en letra como X le ponemos X porque automáticamente le da el valor menos 1,6 seno de 0,2 y en su calculadora como dijo su compañero no hay T entonces le van a colocar X que es una función de X la que vamos a hacer menos y tercios como saben cómo sacar la X para la X deben apretar alfa para generar esto alfa y luego la tecla creo que cerrar paréntesis la mía escucho ya tengo eso y ahí le va a salir la X luego le va a salir le dan igual y le va a salir la opción Start Inicio bueno o Inicio 0 ahí está iniciando nuestra gráfica bueno queremos que 0 no ya tengo luego End o Fin ¿no? y ahí donde quiero que termine en 35 en este caso le dan 0 o igual y por último les va a pedir Step o Paso eso me indica de cuánto en cuánto está variando de 5 en 5 entonces 5 le dan Enter y le va a generar su calculadora genera la gráfica no la grafiquemos hay un programa los datos le va a dar interfiere en algo en radianes obvio tiene que estar en radianes oye disculpenme por poder volver a explicar eso todo es en radianes menos excepto por lo que dijiste yo le voy a decir cuándo no van a usar en radianes por ahora todo en radianes ya cuando avancemos péndulo simple ahí vamos a cambiar la cálcula ahora ya tiene su auxiliar disculpe esos datos que usó ahí en la columna de tiempo que son que son 0 5 10 15 20 y todo lo demás esos datos que usó son este quiero no por eso le digo depende del periodo un momento ya tenemos la tabla cuando llegue a step hay que darle igual ahí le da 5 y después igual ya ahora esto de aquí como le dije depende del periodo ya si mi periodo hubiera sido 0,8 entonces voy a hacer 0,2 bueno 0 0,2 0,4 0,6 0,8 si hubiera sido 6 entonces 1,2,3,4,5,6 depende como nuestro periodo no vamos a estar graficando de 1 en 1 por eso vamos a graficar de 5 en 5 bien ¿cuáles son los datos de la aceleración? para 0 1,3,8 1,3,8 para 5 0,075 para 10 menos 1,3,4 menos 1,3,4 porque tampoco lo vamos a graficar exactamente menos 1,4,8 menos 0,3 1,4,8 1,4,8 1,4,8 tenemos en GeoGebra si GeoGebra lo puedo para pero si hay presencial se examen no van a estar sacando GeoGebra para 25 1,4,8 1,4,8 1,4,8 1,4,8 1,4,8 1,4,8 1,4,8 0,5,1 0,5,1 0,5,1 sí bien entonces colocan su tablita y vamos a graficar aquí bueno a mí me va a salir feo porque mi hoja no es cuadriculada así que ya saben no lleven hoja de papel bono a su examen bueno algo es algo ¿cuánto era mi entrate a vista de ahí donde dice la opción de arriba de Word y ahí te sale cuadriculada no lo quiere hacer que salió feo normal ya aquí colocan aceleración en metros sobre segundos al cuadrado y tiempo en segundos ¿ya? bien ¿cuánto era la aceleración máxima? 1,6 ¿no? entonces aquí voy a colocar que va a estar 0,4 0,8 1,2 y 1,6 ¿ya? eso ya depende ¿no? como lo quieran hacer si quieren cada cuadrito que valga 0,1 o no sé o 0,2 aquí va a estar menos 0,4 aquí va a estar menos 0,8 menos 1,2 y menos 1,6 ¿qué va a crear? bueno yo lo voy a hacer aquí para que no me pase pero voy a poner unas líneas imaginarias segmentadas que para que mi onda no se vea este valor como les digo el valor máximo de la aceleración es 1,6 ¿no? y menos 1,6 así que no se puede pasar de ahí bien aquí ¿cuánto valía los valores? de 5 en 5 hicimos ¿no? sí entonces 5 10 15 20 25 30 y 35 bien ¿me dictan? ¿para cero cuánto les dio? 1,38 1,38 por aquí más o menos ¿ya? ¿para 5? 0,07 bueno ya casi cero ¿ya? ¿para 10? menos 1 punto ¿ya? ¿para 15? menos 1,48 ¿ya? ¿para 20? menos 0,3 ¿para 25? 1,16 1,55 y 0,5 ¿y 0 0,05 o 0,05? 0,5 0,5 por aquí más o menos los ubican sus puntitos y ahora DCM suerte a ver ya la fregué 0,05 un la son aquí de que va pero si lo le pones un punto y lo vamos moviendo no ya la próxima yo entiendo lo voy a hacer en la en la pizarra normal en GeoGebra y le saca captura y lo coloca No, porque después se van a acostumbrar a GeoGebra ¿Quién hace utilizar la coca ahora y quieren utilizar el GeoGebra? Qué malo Excelente Ahí está repulsoso Aplácelo a él 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 No importa No importa No importa Y ahí está Ya lo graficaste Pero deben ir por aquí Más recto que mi vida Ah, que tu vida sí, seguro ¿Hay alguna duda? Más resoluciones de examen Esto es de examen Ese examen va a ser así ¿Cambia su pregunta del ingeniero? Cada semestre va repitiendo Y varían los datos Claro, varían los datos Bien, ahora ¿Hasta aquí alguna duda? No Ninguna Bien Ya hicimos con la aceleración ¿Sí? Disculpe, ¿podrías explicarme Esa última parte que hizo del ejercicio? Cuando hizo los cálculos De tiempo y aceleración De esa columna Eso que hizo de un costadito Solo eso nomás Por favor O lo de aquí Sí, sí Eso también Eso que escribí de mode y tablet Solo eso, por favor Ya Le dije, ¿no? Que para ver Qué datos usar en tiempo Tenían que fijarse en el periodo Como era 31 Entonces No podemos hacer de uno en uno Así que le dije De cinco en cinco, ¿no? Pero sí Hasta 35 Para que Se pueda ver Una onda completa Para que me genere De aceleración Y no estén Reemplazando Y borrando A cada rato aquí Deje que En su calculadora Coloquen Bueno, aprieten Mode Y seleccionen La opción Tabla Y Te va a salir F de X Entonces Colocan su ecuación Que era Menos 1,6 Seno De 0,2 Y en vez de T Van a colocar X Donde X La van a generar Como alfa Y la opción De cerrar paréntesis Que está Arriba del teclado Numérico Menos Peters Le dan enter Y le va a salir Start O inicio Eso es De qué número Quiero que empiece En este caso 0 Luego le das igual Y te va a salir End O fin Cuando quiero que termine En 35 Le das otra vez Igual Y te va a salir Step O paso Eso es De cuánto En cuánto Va a variar Cada dato En este caso De 5 en 5 Y le das igual Y te va a salir Los valores De la tabla Estos de aquí Que eran Sus compañeros Sí Le voy a hacer la gracia Gracias auxiliar De nada Ya luego lo grafico Más bonito que esto Sí Bien A ver Me dice Un movimiento armónico Simple está representado Por la ecuación Aceleración Igual Menos 10 Menos 10 seno De 1,5 T Más pi medios En Unidades del sistema Internacional Hallar La amplitud Frecuencia Y fase inicial Inciso Primero deben de Igualar esto A la ecuación Genérica Que es Menos W Al cuadrado Por la amplitud Por seno De frecuencia Por el tiempo Más fase inicial ¿Cuál es el mayor error Que cometen En el examen Que amplitud La mayoría Le va a colocar 10 Por lo que ven Este 10 Aquí adelante No Este 10 Es la velocidad Máxima ¿No? Entonces Yo sé que Esto de aquí Es igual a Menos 10 W Es igual a 1,5 Y alfa Es igual a Pi medios Entonces Menos W al cuadrado Por la amplitud Igual a Menos 10 La amplitud Va a ser igual a Menos 10 Sobre Menos Frecuencia Al cuadrado Menos con menos Se va ¿No? Y me va a quedar 10 Sobre W ¿Cuánto vale W? 1,5 En este caso Al cuadrado ¿Cuánto les da? 10 Dividido entre 1,5 40 40 ¿También? No No Perdón No quiero decir 4,44 Bien 4,44 Metros ¿No? Sí ¿La frecuencia ¿Cuánto sería? ¿La frecuencia angular? Dijimos que es 1,5 Radianes Sobre Segundos ¿La fase inicial ¿Cuánto vale? Pi medios Pi medios Fase inicial Igual Pi medios Radianes Bien Inciso B Periodo ¿No? Periodo y frecuencia ¿Cuánto? Bueno ¿A qué es igual el periodo y la frecuencia? Periodo 2pi sobre frecuencia angular Bien Periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular Entonces 2pi sobre la frecuencia que en este caso es 1,5 ¿Cuánto da? La frecuencia es 1 sobre el periodo ¿Perdón? Periodo es 1,419 4,19 segundos ¿Y la frecuencia? 1 sobre 4,19 0,24 0,24 Bien ¿Qué más me piden? ¿Qué más me piden? Inciso Perdón Inciso C La velocidad máxima ¿A qué es igual la velocidad máxima? W por amplitud W por amplitud Frecuencia angular por amplitud Bien Velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud Frecuencia por la amplitud ¿Cuánto vale la frecuencia? 1,5 1,5 ¿Cuánto vale la amplitud? 4,44 1,5 por 4,44 ¿Cuánto les da? 6,66 6,66 6,66 Sí Sí, sí 6,66 Subunidades metros sobre segundos Bien Inciso D La velocidad y aceleración en la posición de X igual 2 metros Esa fórmula, por ejemplo, no les había dado Esa fórmula la van a anotar también El inciso de me dice que hay La velocidad y la aceleración para X igual 2 metros La posición y la, perdón, la velocidad y la aceleración en función del tiempo Eso es igual a Vamos a anotarlo aquí La velocidad en la posición, en la función de la posición es W, frecuencia angular Por la raíz cuadrada De la amplitud al cuadrado Menos la posición al cuadrado Y la aceleración En función de la posición es menos W al cuadrado Por X Entonces esas son las fórmulas que van a Aumentarle ya a su formulario Bien Ahora sí, calculamos ¿Cuánto daría la velocidad? W, 1,5 1,5 por la raíz cuadrada de amplitud ¿Cuánto era la amplitud? 4,44 Al cuadrado Menos X al cuadrado X es 2 5,94 5,94 Ya, bien Y la aceleración Menos 1,5 al cuadrado Por la posición que es 2 Menos 4,5 Menos 4,5 Eso no ¿A todo le salió eso? Sí, eso sale Bien Te doy una pregunta Sí Auxiliar ¿Puedes volver a explicar eso de las fórmulas Que se cortó un poco mi internet? No lo puedo escuchar ¿Ahí estás? ¿Aquí? El inciso D Sí, el inciso D Le dije que estas fórmulas son Cuando me dice en función de la posición ¿Ya? Aquí lo voy a anotar Velocidad Y aceleración Bueno, aceleración En función de X ¿Ya? Es decir, cuando me da el dato X Voy a ocupar Esta para la velocidad Y esta para la aceleración ¿Ya? Cuando me da en función del tiempo Ocupo la que vimos anteriormente ¿No? Posición igual a Ya Gracias Gracias Auxiliar Ahorita vamos a ver el inciso E Que es eso Que me dice que hay La velocidad Y la aceleración En función del tiempo Inciso E El inciso E Me dice La posición La velocidad Y la aceleración En T Igual 8 segundos Entonces La posición La velocidad Y la aceleración Para T Igual 8 segundos La primera ecuación Es X Igual A La amplitud Por Seno De frecuencia Por el tiempo Más Fase inicial Entonces Reemplazando ¿Qué obtengo? X Igual a la amplitud Que es 4,44 Por el seno De La frecuencia angular Que era 1,5 Por el tiempo Que es 8 8 Más La fase inicial Que era Pi medios Bien ¿Cuánto les da esto? 3,75 ¿Perdón? 3,75 ¿A los demás Les sale eso? Sí Sale eso Bien 3,75 metros Bien Ya tengo la posición Ahora la velocidad La velocidad Es igual A frecuencia Por la amplitud Por el coseno De frecuencia angular Por el tiempo Yo creo Por el tiempo Más La fase inicial Reemplazo Velocidad Velocidad Igual a W 1,5 Por 4,44 Por el coseno De 1,5 Por 8 Más La fase inicial Que era Pi medios ¿Cuánto les da eso? 3,57 3,57 Metros Sobre Segundos Y Por último La aceleración La aceleración Era igual a Menos W al cuadrado Por la amplitud Por el seno De frecuencia angular Por el tiempo Más Fase inicial Menos 8,44 Menos 1,5 Al cuadrado Por 4,44 Por el seno De La frecuencia Que es 1,5 Por 8 Más Pi Medios Igual Menos 8,43 43 Sí Bien Metro Sobre Segundos Al cuadrado Bien Entonces Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La gráfica De velocidad Versus tiempo Y posición Versus tiempo La última La última es Metro Sobre 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 cuadrado ¿No? Gracias Conmigo Vamos a hacer La de velocidad Y ustedes En la de posición ¿Cuánto? 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 Bien Un momento Ya terminaron Su tarea? Vamos a empezar ¿De quién había que investigar? Isaac Newton Sobre Isaac Newton Para usted Isaac Newton ¿Había tarea? Las tres leyes De Newton Hay que hacerlo Hay que explicarlo Sí Con su ejemplo Sí Eso Eso En la Segunda Plana El libro Creo que no te entiendo X Igual a la amplitud Seno De frecuencia Por el tiempo Más Fase inicial La amplitud 4,44 ¿No? Sí Seno De 1,5 Por el tiempo De Más La fase inicial Que es pi medios Bien ¿Cuánto era mi periodo? Para hacer mi tablita A ver Vamos a ver el periodo 4,19 Segundo 4,19 Entonces nos da para hacer De uno en uno ¿No? Vamos a hacer 0 1 2 3 4 Y 5 Y vayan Calculando Cuánto van En las posiciones Para eso Para 0 sale 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 Para 1 0,31 Para 2 No sé si alguien me pide Puede verificarnos A veces que le esté pelando Y te esté escribiendo Así ¿Qué sale eso? Entonces el 2 sale Menos 4,33 Para 3 Sí, eso Menos Menos 0,93 Para 4 4,26 Y 1,53 Entonces se lo vamos a graficar Auxiliar Disculpe Esta es la gráfica De velocidad Versus Tiempo No Posición Versus Tiempo Ah ya Usted va a hacer ¿Sabes qué puede hacer Si no? Ahí arriba Nomás Como ya hiciste Ya tu Plano cartesiano Ahí nomás De aplicarlo No porque Otras componentes ¿Qué fue eso? Ah ya te ha llevado Sí Una pregunta ¿Siempre va a ser En relación al tiempo? Ya sea La aceleración La velocidad O la La posición Sí Siempre Ya Porque Vamos a graficar Porque en función Del tiempo Cuando hagamos Movimiento Ondulatorio Que es el tema 2 Ahí sí Puede ser Que el ingeniero Les pida En función Del tiempo O en función De la posición Porque ya son Es una ecuación De dos variables Aquí hay que hacer Las dos gráficas En el mismo plano O en diferentes Pide velocidad De su tiempo Y posición De su tiempo En diferentes Diferentes Porque Era la posición Máxima 444 ¿No? Sí ¿Y la velocidad Máxima? No La velocidad máxima Era 6,66 No No pueden hacer En el mismo gráfico Cuando hagamos Superposición De ondas Ahí sí Todo debe Entrar en el mismo gráfico ¿No? Bien Ahora sí Entonces 1 2 3 4 Y 4,5 Ya porque aquí Va a ser 5 Lo mismo aquí Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Por aquí Menos 4,4 De uno en uno Dijimos ¿No? Vamos a hacerlo Un poco más separado 1 2 3 4 Y 5 Bien Para Mis líneas Imaginarias Por si acaso Me paso 4,44 Era ¿No? Por aquí O menos No me voy a pasar De esa línea Y Aquí abajo Tampoco me debo pasar De por aquí Bien Primer punto Para cero 4,44 Creo ¿No? ¿O no? Me dicta Para uno 0,31 Ya más o menos Por ahí Para dos Menos 4,3 ¿Cómo? ¿Cómo se Menos 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 4,3 Perdón Menos 4,3 Ya por aquí Para 3 Menos 0,9 Ya Para cuatro 4,26 4,26 Y Para cinco 1,53 Ya Entonces Lo que hacen Ustedes Es unir ¿No? Esa es la gráfica ¿No? De X Tiempo en segundos ¿Algo? ¿Acer La gráfica? Mejor faraón Ah, también ¿Alguna duda Hasta aquí? No, ninguna Disculpe ¿Puede mostrar Esa Esa La gráfica Que tenemos que hacer La de Velocidad Versus Tiempo Esa Esa Que está Más Abajito Claro Este es otro Por favor Este es otro Este lo vamos El sábado El otro sábado Ahí es No, gracias Quería sacarle Captura Para Ya luego hacerlo Gracias Este Y a la otra Ustedes seguían ¿No? Le falta la de Velocidad Sí En la ecuación De la velocidad Eh Y se dan Su tiempo ¿No? Los tiempos Lo mismo 0, 1, 2, 3, 4 y 5 Porque el mismo Periodo Lo que aquí va a cambiar Es los datos De velocidad Y se hacen otros Auxilio Auxilio Disculpe Entonces Esos datos Que sacó De tiempo Dijo que es De acuerdo A Al periodo Al periodo Que tengamos ¿No? Ya Como es el mismo Inicio Es el mismo Periodo Ahí está Gracias ¿Alguna otra Consulta? Esto Lo voy a subir Al Classroom ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar Y ya la otra semana Hacemos esto Y Pénduro Simple Eduardo ¿Una pregunta? Yo auxilio ¿Qué pregunta? De acuerdo Sobre ¿Qué hay que poner Al principio El trabajo De laboratorio? ¿Qué era Nombre Arriba tu nombre Tu nombre Y tu registro Eso Sí, solo eso ¿Qué es el mismo?